4 entradas 3, 2, 1 Yo sé que yo soy el primero siempre en este evento Si solo el rojo con esmero no importa el viento Si mi hermano la gente genera en el cemento Esto trae en el dinero y nosotros el talento Nosotros el talento, no tengo argumentos Pero mi hermano claro que ahorita te reviento Te voy a decir algo mi hermano y es verdad No me importa el dinero si me sobra la humildad La humildad eso no te olvida tu vida Para que miren como nos rompemos en el rap No importa el dinero eso es verdad Porque aparte de humildad traemos calidad Traemos calidad y yo te vengo a matar Pero hay algo mi hermano que te tengo que enseñar Claro mi hermano que ahorita mato estos tarados Que paso que me trajeron un profesor mal asalariado Me hablaron a mi de dinero Pero esto yo lo tengo como el basurero de mi casa Y dicen que son de raza Perros balbulleros no hablan de tanta melaza Tres, dos, uno Hey el tema si que es el dinero Por eso es que yo compro a estos malos aperos Los tengo con mi dinero No tengo mucho pero más que vos Seguro que tengo No tengo otra vez nada Si quieres dinero entonces estupidez Dolaritos y a cien para que tú puedas contar bien Eh si para que puedas contar bien Yo tengo el dinero del no soy rehén Yo soy el dueño de la mentalidad y de la cien Soy el dueño de la ciencia el dinero me va bien Tiempo Tiempo Cuarenta de ataques y cuarenta de respuestas Cuarenta de ataques para nosotros Cuarenta de respuestas para ellos libre Nosotros decían que estos muchachos venían a esta casa a buscarme Pero buen casa a mi nadie me llega Porque los perros de raza no vienen a ladrarme Hey si ellos no ladran Yo soy el perro que los muerde Soy el perro que cuida el infierno Y esto los remuerde Yo soy el can Y esto les sirve Soy el infierno pleno Ahora van a convencer Veniendo más mal este día Estos muchachos en el barrio Que no se sabían ni siquiera el abecedario Y quieren venir a improvisar entonces a diario Y quieren el testigo para que aprendan en un diario Hey si para que aprendan de vocabulario Los malos raperos se crean a diario Nos fuimos como nosotros somos calendario Porque venimos haciendo esto Desde el abecedario Se que viene y dice Viene del abecedario Mi hermano claro que ahorita te mando al armario Mi hermano alucina el dinero en el freestyler Pero porque no lo compartí con los niños de la calle Mira como dijo ya con las bocas alientas Hoy día estos no me van a quitar la mesa Estos son unos perros yo les traigo las croquetas Traigo las croquetas para que se las coman Mi hermano claro que ahorita ustedes se van a la lona Mi hermano claro que yo no hablo de Melvin Dicen que es poeta andate que ya tenemos a Selfie El que nos representa siempre que nos hace muy bien Mira como yo aquí saco zen el profesor y el alumno Los dos sin nivel Muy bien Muy buena Muy buena Muy buena Río 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 Llega la cuenta de 3, 2, 1 Gana J.R. Patito Los órganos los órganos Los órganos